Viajeros, bienvenidos al Bonanza Acapulco Es la casa de Luis Miguel Esa es la casa de Luis Miguel, chicas Viajeros, el día de hoy los voy a llevar a un tour muy bonito Vamos a recorrer la bahía de Acapulco Bebidas limitadas, música en vivo Y me refiero al yate Bonanza Bienvenidos a un nuevo video No olviden suscribirse, compartir y darle like a todo nuestro contenido Quédense hasta el final del video Vale, gracias Viajeros, me encuentro con mi amigo Ernesto de aquí de Yates Bonanza Él es el todólogo, él es el que se encarga aquí de todo En el yate, él nos va a platicar un poquito de los servicios que ofrece Yates Bonanza Porque tiene dos tours, bueno, él ya les estará platicando Hola, qué tal, muy buenas tardes a todos Estamos aquí en el Bonanza Un día de mayor tradición aquí en Acapulco Muchísimos años aquí en el puerto Y bueno, pues tenemos dos viajes diarios Como bien lo dices, son dos viajes todos los días El primero, salimos a las cuatro y media El vespertino Y regresamos a las siete de la noche Ok Desde las tres y media Usted ya puede venir, puede abordar Ya tenemos la música, ya tenemos el servicio de bebidas Todo sea disponible desde las Desde el momento especial de las tres y media Si gusta, que a las cuatro y media comenzamos la aventura Ok En este viaje vespertino, del cual estamos hablando Vemos casas de artistas famosos Ok, muy bien Tantos nacionales como del extranjero Tenemos puntos interesantes por ver también Playas, la quebrada Que es el símbolo de Acapulco prácticamente La casa de los clavadistas Entonces es un viaje muy completo En el cual también podrás bailar Ok Porque tenemos en el primer nivel Música viva Es la que está desde el lado, ¿verdad? Estamos aquí en el primer nivel en este momento Ok, música en vivo, viajeros Música en vivo, eh Pues con el grupo Música Tropical en vivo En el segundo nivel Y hay otra parte superior Música variada, grabada por nuestro DJ Ok Entonces puedes bailar La música te elecciones En cualquiera de los niveles Tenemos también el sistema de barra libre Ok Cada nivel tiene su propio bar Así que donde quiera que te encuentres Bájate a un par cerca Entonces que los de arriba No tienen que bajar por su bebida Nada Ok Nivel tiene su propio bar Para que estés ahí cerquita De los tequilitas y las chelas Perfecto ¿Eso ya está incluido? ¿Está incluidas las bebidas? Exactamente Todo va incluido ya La bebida de las bebidas barra libre Así que te esperamos En este viaje vespertino Para ver el casa de los famosos Y también obviamente Conocer puntos interesantes De aquí del puerto Ok Viajeros Ese es el viaje vespertino A las 4.30 de la tarde Van a conocer gran parte de Acapulco Pero también hay un tour Por la noche Hay una lunada Esa que no es que también se resta La lunada Las famosas lunadas Ya tradicionales también Arrancamos desde las 8 y media De la noche Ok Perfecto Es cuando zarpa la embarcación 8 y media Pero igual como en el vespertino Damos una hora De lo que estamos aquí en el muelle Para que la gente empiece a llegar Desde las 7 y media Ya abordamos A las 8 y media Cuando zarpamos Ok Pero en ese lapso de la hora Igual como en el vespertino Ya tienes tu barra libre Ya tienes la música Ya tienes todos los servicios a bordo Ok Pues vamos a las 8 y media Regresamos a las 11 La diferencia entre el vespertino Y la lunada Es que en la lunada Presentamos un espectáculo Tenemos invitadores de artistas Puede ser Juan Gabriel Puede ser Gloria Trevi Amanda Miguel Ana Bárbara Y más Y tenemos también un ballet Del yate Bailarines y bailarines en escenas Un ballet tipo como jazz latino Ya sabes Entonces por lo que entiendo La lunada es más de fiesta Para venir aquí a divertirte Exacto Hace la onda rapidísimo Sí exactamente así La lunada es para más que a reventarte Divertirte como tipo disco Ok Pero con show Vamos en el mar Vamos ahí con el carrito Con el bonanza Pero sí Nosotros de los tours favoritos De los chavos Y la gente Que le gusta mucho La diversión El ambiente De tipo disco Tipo divertirse En grande Viajeros Pues ahí les dejamos Los dos tours Los dos horarios Yo les voy a presentar La tardeada ¿Cómo se puede decir? El vespertino El vespertino Yo les voy a presentar El vespertino Y a ustedes me van diciendo En los comentarios Si les gusta Si no les gusta Comenten Y compartan Todo nuestro contenido Ernesto Muchas gracias Por toda la joya Estamos Y cuando gusten Estamos en sus órdenes Bienvenidos siempre Vale Muchas gracias Ernesto Viajeros Pues esta embarcación Es de ustedes Ustedes se van a sentar Donde quieran Aquí me encuentro En la pista de baile Más tarde Música en vivo Pero a mí ya se me tocó Una bebida Vamos a conocer El bar Aquí de la parte de abajo Cocina y bar De este lado Ah caray Vean nada más Si quieren un snack O si les da un poquito de hambre Aquí también van a poder Consumir algo Esto ya tiene costo extra Y aquí están Los costos Hay papas grandes Papas chicas Paletas Gomitas Aguas naturales Fruits Hay pizzas Sandwiches Hamburguesas Maruchan Viajeros Así que se les da un poquito De hambre durante el tour Ustedes también pueden comprar Cualquiera de estos alimentos Pero yo ya quiero Una bebidita ¿Qué tipo de bebidas Nos pueden ofrecer Aquí amigo A ver platícanos un poquito Tenemos whisky Tequila Ron Brandy Vodka Refrescos de sabores Y también cerveza Oscura y clara Ok La cerveza también Ya está incluida O tiene costo extra Ok Entonces podemos tomar Todo lo que queramos La cerveza Todo Ok Pues yo quisiera Un whisky Yo creo que un whisky Estaría perfecto La costura Servírtelo con agua mineral Pero te lo puedo pintar Con alguno de estos sabores Viajeros Pues a Acapulco Venimos a divertirnos A este yate Venimos a enfiestarnos Y pues ya me estoy echando Mi primera bebida Un whisky Ya escucharon También hay cervecitas Tequila Ron Vodka Lo que ustedes quieran Ya está incluido Y es totalmente gratis Así que Ustedes pueden consumir Todo lo que quieran Y salud Cita Esto es la parte de abajo Viajeros Vámonos Para la parte de arriba Vamos a ver Que tal está Esta sería La parte de arriba Aquí no hay música en vivo Aquí es más música disco Música de DJ Pero ustedes deciden Si quieren estar arriba O en la parte de abajo En las dos áreas Hay bares Para que pidan Su bebida preferida Viajeros Pues todo esto Es la segunda parte Del yate Es el segundo piso Podemos decirlo así Y también cuenta Con su propio bar Aquí también van a pedir Su bebida preferida Pero este yate Tiene tres niveles Viajeros Vámonos al tercer nivel Donde vamos a ver Una vista increíble Viajeros Unas fotitos Para su Instagram Para el Facebook De aquí van a salir Preciosas Sus fotos Vean nada más Qué bonita vista Vamos a tener aquí Desde el tercer nivel En el yate Bonanza Música de DJ Pues ya saben Que todas las bebidas Están incluidas Que ningún costo Usted va a tomar Todo lo que quieran Pero los alimentos Si tienen costo extra Por si les da un poquito De hambre Aquí también pueden comprar alimentos Nosotros nos compramos Una hamburguesita Y papitas A la francesa Viajeros Así que pues ya saben Alimentos a bordo En el ambiente Y de la francesa Con agua Con agua Y por favor Con agua Con agua Con agua Sobador Sobador Allá vamos a ver La casa de Julio Iglesias De las primeras Que se construían ahí Vamos a ver La casa de Ricky Martin la que fuera la casa de Michael Jackson la casa de Luis Miguel la que vende porque tiene dos la casa de un servidor quien cree que puso la cartillería ahí y por supuesto otra casa está más de mis vecinos así va a ser por allá en el instante amigos las dos playas del lado derecho son dos de las playas más populares que tenemos hasta canciones que se han compuesto a estas playas chequen la orilla de las playitas y comprenderán porque son las famosas y populares la orilla de las playitas notarán que ni hay olas en estas playas esa es la principal característica de la planética de Tilla son playas son un dobleaje muy suave playas muy tranquilas bajitas lo que pasa es que siempre son así no importa que haya tormentas tempestades, huracanes tsunamis, mar de fondo contracorriente, lo que sea las playas siempre son tranquilas para muestra un botón hoy tenemos que ver el remanente de mar de fondo y a ver cómo estamos todo moviendo y ven las playas tranquilas por eso son las playas favoritas de los niños y de las niñas y se preguntarán ¿y por qué no hay olas en el eléctrico de Tilla? ¿qué son playas mágicas? ¿ok? todas las playas tienen olas tiene razón la causante de que no haya olas está del otro lado del bando acá a la izquierda no es uno de árboles es la isla de la roqueta lo que pasa es que la isla es como una barrera natural contra todo el oleaje que viene de mar abierto o sea que el oleaje de la marejana se queda ahí atrás de la isla no pasa para acá por eso no hay olas arriba atrás de la casa de plaza el domingo verá que hay unas villas unas en color beige y otras amarillas de hecho son siete villas separadas independientes todas estas villas juntas es una sola casa y todo eso es una sola propiedad esa es la casa que todas las mujeres ya medio maduritas estaban esperando ver y conocer ya es alguno que otro hombre despistado también es la casa de Luis Miguel esa es la casa de Luis Miguel chicas fíjense bien por ahí entran las villas abran bien los ojos porque como está ahora más o menos él sale a regar las flores y adelante de las palmeras está la otra casa que le quiero mostrar esa como de un color café con vidrios esa casa que está allá delante de las palmeras ni le tomen fotos porque no sé de quién sea pero la primera sí a la blanca rectora esa casa pertenece al famoso cantante de la vida loca esa es la casa de Ricky Martin ahí está para sus fans la casa de Ricky Martin de la casa de Ricky Martin nos bajamos tenemos esta casa amarilla aquí abajo la que tiene el techo en color rojo hoguita también puede ser la base de la casa es en color blanco lo de abajo es en color blanco la parte azul que ves ahí en la alberca esta casa pertenece al que es considerado como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos la casa de Hugo Sánchez el famoso Hugo el macho que jugara para el Real Madrid allá en sus mejores días fíjate él allá ganó 5 pichichis así se le llama trofeo que se le da al campeón goleador en España él fue campeón goleador 5 meses el club priori de playa aquí abajo la concha que la acabo de mostrar con las sombrillitas blancas y todo eso pertenece al Hotel Las Brisas el Hotel Las Brisas se ubica en la cima de la montaña hasta arriba pueden ver las villas que están pintadas en colores rosa y blanco son los colores oficiales del Hotel Las Brisas el hotel está clasificado entre los 10 mejores hoteles del mundo todas las habitaciones son con vista al mar y desde todas las habitaciones se puede admirar la puesta de sol ese hotel tiene 250 habitaciones regadas en la cima de la montaña por la manera como fue construido el hotel es imposible que haya elevadores para llegar a las habitaciones así que ¿cómo le hace? bueno usted llega primero a la recepción del hotel esa recepción está ahí abajo por la discoteca Palladium por ahí está la recepción de ahí lo suben hasta su habitación en un jeep privado el hotel tiene 225 albercas o no usted viene es el único hotel en el mundo con 225 albercas o sea que cada habitación tiene su propia alberca es un hotel especial así como para la luna mieleros ¿no? o también para parejas si quieren mucho no tienen que hacer una mieleros a fuerza ahí está el jefe con la secretaria por ejemplo ¿no? checa porque es tan romántico el hotel imagínate ver la puesta de sol desde allá arriba de la habitación todo Acapulco también se ve usted señora usted señora imagínese usted en la habitación viendo la puesta de sol desde allá arriba con el amor de su vida a un lado es un hotel en la habitación yo estar con el amor y en la habitación hay que verse ¡Gracias! Viajeros, pues este fue Tour Yate El Bonanza, déjenme en los comentarios que tal les pareció, la verdad nos la pasamos bien, mucha fiesta, mucha diversión, bebidas ilimitadas, música en vivo, paseo por toda la bahía de Acapulco, la verdad nos vamos muy contentos viajeros, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video, no olviden suscribirse, compartir y darle like a todo nuestro contenido.